Y la policía local de Villa del Río quiere recordarles que sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en los espacios exteriores si no se mantiene la distancia de seguridad de 1,5 metros con respecto a otras personas no convivientes. Sigue usando el sentido común, respeta las normas, policía local de Villa del Río.